Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Agua, pete al sol, no pero, agua, pete al sol, agua, pete al sol, no pero... Queremos dedicarle este próximo tema a uno de los integrantes fundadores de la orquesta, quien fue el señor Héctor Tito Rodríguez, que ven retratado al fondo con su trompeta. Queremos darle, en vez de un momento de silencio, un fuerte aplauso hacia el cielo, dedicado al señor Héctor Tito Rodríguez. Que en paz descanse y gracias por la música que no solamente ha dado a Puerto Rico, y a Nueva York y al mundo entero. Muchas de las grabaciones que se hicieron, él los realizó. Así que leen los créditos cuando tengan oportunidad. Gracias, gracias a todos. Vamos con este tema que es No Quiero Llanto. Que no queremos llanto, lo que queremos es alegría y felicidad para su memoria. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto, cuando me muera yo no quiero llanto. No quiero llanto, yo soy igual que el cangrejo, pero necesito gorra, no tomo café con borra, ni se me arruga el pellejo. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto, cuando me muera yo no quiero llanto. No quiero llanto, el que se pelea conmigo, ese me hace un gran favor, menos perro, menos perro, menos pulgas, más fresco, menos calor. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto, cuando me muera yo no quiero llanto. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto. Estaré celebrando No quiero ya, yo cuando me muera no quiero llanto Traigan, traigan, traigan muchas flores Un traguito de rompa muerto pero no, no me lloro No quiero ya, yo cuando me muera no quiero llanto Que venga Poncholo con su bongo Y mi gente linda con sus tambores No quiero ya, yo cuando me muera no quiero llanto Pero que, ay, 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 canta y no llores No me llores Ya verás mulata, volverás a amar No quiero ya Si no me quisiste es para na' ni na' Yo no quiero ya No quiero llanto, no quiero llanto No quiero, no quiero llanto No quiero ya Lógrimas de cocodrilo en el funeral Yo no quiero ya Y un rabito de flores que me lo pongan en la tumba Yo no quiero ya Que me vuelven un guaban como un son y una rumba Yo no quiero ya Ya Lágrimas de cocodrilo No quiero llanto, que me recuerden como yo fui Yo no quiero llanto, un monumento en la pachanga quiero para mí Yo no quiero llanto, que me toquen una salsa de la buena Yo no quiero llanto, nada de la monga porque tieso estoy Yo no quiero llanto, en mi velorio todito, todito alegría Yo no quiero llanto, que toquen los boricua legends ese día Fiesta, 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 fiesta Pero que me recuerden como un humilde sonero Y yo no quiero llanto, que me llanto, que me llanto, que me lloro Que no me lloren, quiero que goce de noche y de día Y yo no quiero lloro, a formar la rumba buena en la esquina Y yo no quiero lloro, cuando me recuerden no quiero que te pongas triste Y yo no quiero lloro, no olvides que fue así Que yo lo quería, no me llores Mentirosa Música No me llores más, no me llores más No me llores, no me llores, no me llores mi china Porque las lágrimas, miro, te voy a secar No me llores más, no me llores más Si no me quisiste es para la nina Que no me llores más y no me llores más No me llores más, no me llores más Que las lágrimas de cocodrino en el funeral Tú me saliste mala, 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 mala Yo no quiero llanto No me llores A formar la rumba buena en la esquina Cuando me recuerdes no quiero que te pongas triste No me olvides que fue así, que yo lo quería No me llores Mentirosa Mentirosa No me llores más No me llores más No me llores más ¡Salsa!